¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. El mismo día que Girard Piqué cumplió 36 años, recibió una respuesta positiva a la propuesta que hizo Clara Chia en las últimas semanas. De acuerdo a medios españoles, la joven se mudó a la casa de Girard Piqué para poder pasar la mayor cantidad de tiempo juntos posibles, aunque ya habrían definido una regla que involucra a los hijos del deportista. Este jueves Shakira y Girard Piqué celebraron su primer cumpleaños por separados, después de 12 años de relación y eligieron maneras muy diferentes de hacerlo. Por su parte, Shakira organizó una fiesta y salió incluso al balcón para saludar a todos los fanáticos que fueron a entregarle sus buenos deseos. Mientras que el presidente de la Kingsley pasó un día tranquilo junto al estudiante de relaciones públicas en su piso en Barcelona. Según el podcast Mamarazis, conducido por las periodistas españolas Laura Fá y Lorena Vázquez, la pareja decidió dar un importante paso para afianzar su relación y comenzaron a vivir juntos. La joven se ha instalado en el famoso ático que tiene el futbolista en la calle Montaner de Barcelona y es habitual verlos entrar y salir juntos por el estacionamiento del edificio, revelaron las reporteras. De acuerdo a la información, Piqué y Clara Chia tenían empezado a esperar hasta que Shakira abandonar España para unirse en la convivencia, pero los retrasos productos del estado de salud del padre de Shakira evitaron el viaje a Miami. Y la pareja no quiso seguir esperando. ¿Pero tú qué opinas? Espero que este video te haya gustado y si fue así regálame un lindo me gusta, si no estás suscrito apóyame suscribiéndose al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.